Ay, mi cara. Es que esto tiene que ser así, hermanos. La belleza cuesta. Con ese color y tu tono de piel, neta, sí está chido. ¡Wow! Como muñecas que daban miedo. Como si me hubiera tomado una foto con mucho filtro. ¡Ay, Dios mío! Hola. Hola. ¿Saben a lo que vienen hoy? Más o menos. A jugar con maquillaje. ¿Qué? Maquillarnos. Ni idea. ¿Alguna vez en la vida se han maquillado? Me lo han hecho, pero nunca lo he hecho. Exacto. Mi ex me maquilló una vez. En este video van a comprender por qué el proceso de maquillaje es tardado. Les estaría pasando un estilo de maquillaje y les voy a pedir que lo recreen tal cual. Ese estilo es el que les va a tocar a ustedes. Pues va con mi color la piel. No siento que nos quede eso. No, no. Esa ceja está muy delineada. Es como que la moda, ¿no? Se ve difícil. Sí, se ve complicado. Se ve muy difícil. Muchas capas, mucho proceso. ¿De una vez? Sí. Enfrente de ustedes tienen absolutamente todo para hacerlo. Tienes que tener el tiempo y no picarte un ojo. ¿Para qué? Güey. Porque a mí sí me da miedo cuando se abren así. Se meten un lápiz de negro. Límpiese su carita, por favor. Para que agarre bien el maquillaje. Pueden hacerlo despacito. O sea, no es necesario que se dejen rojo. Te vas a ver bien guapo. Te voy a dar un beso, güey, cuando me pinte la boca. ¿Están listos? No sé qué más limpiar. Los orejos. Los párpados. Ah, los párpados. Sí, me he pensado. ¿Me puedo quitar la chamarra? Es que tengo un poquito de calor. Sí, sí. Llepe, llepe. Ayúdame. Ay, qué brazo tienes. Enfrente de ustedes tienen diferentes tipos de bases y diferentes colores. No, ese es un primer. ¿Este? Dame un amigo. ¿Pero esto te parece si lo hacemos yo en tu cara y yo? Nada. Creo que me puse mucha. O así. ¡Uh! Eso es como hace rato que en Photoshop. A ver. Con pequeños toquecitos. Así como yo. Ajá. Me hubiera sacado la ceja de aquí primero. Y eso me lleno de maquillaje. Bueno, mientras no me había exagerado, entonces me van a criticar en la calle. Ese ya traía acá como que su aplicador. O sea, se pone así. Sí. Voltea para allá. O sea, se pone que es para darle como luz, ¿no? Te vas a enamorar de mí ahorita, güey. O te voy a rechazar, güey. Mi pestaña, ñota, mi pestaña. Es que baja este cachete. Pues bájamelo tú. Como que ya voy viendo mi cara un poco más femenina. Te voy a quitar todo esto, carnal. Ay, pues ¿cuánto me pusiste? Me gusta esta cosa. Es como la difumina así chida. Bueno, les vi un video donde lo abrían y tenía un insecto adentro. ¿Neta? Oye, te pasaste delante, cabrón. Ah, sí te dejé perro. Creo que ya. Si sabes que usamos la misma esponjita para los dos. Como si nos hubiéramos besado. Como pasarte la caguama. ¿Y eso ya puede ser con las brochas? ¿Puedes usar esa? Esa o la otra que tiene. ¿Cuál es la otra? Esas dos. Esas dos. Es que a mí me gusta esta. Ya había dicho yo que quería esta. ¿Sienten algo en su rostro así como cremoso o...? Como si me hubiera tomado una foto con mucho filtro. ¿Sientes tu cara más perfilada? No. No me hagas quedar mal. Lo siento también. Lo siento. No sabes. Estás haciendo a la... Es una raya aquí en los cachetes, güey. No sé por qué me sigo agarrando el cabello si ya está acabado. Sí. Difumina. Y luego sigue el más claro. Ok. ¿Dónde está el panecito con cuchara? Aquí está. Sería entretenido trabajar maquillando personas. Ándale. Creo. Maquillador es como terapéutico. No sé. A mí no se me marca en... No. De hecho, yo pienso que tengo una quemada nada más en la cara. Estoy quedando como Ariana Grande, güey. ¡Guau! Te ves hinchado, güey. ¿La verdad te gusta? Te ves bien. ¿Sí? Sí, es ahí, ¿no? No, es aquí a los lados, güey. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Te m***! Nunca había visto. No, joder. ¿Qué? No, te estoy viendo. No te veo convencida con mi maquillaje. No querías decepcionarte. Tenía fe, güey. En que lo estabas haciendo bien, güey. Vuelvo traslúcido. A ver. Aquí, ¿no? ¿Vale a rellenar donde se ve como que le falta? ¿Pero es igual en las ojeras o es...? Sí, en esta parte. A ver, papi. ¡Ay, qué bonito ese grito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Es que no te puedo maquillar si me tapas el ojo. No, no lo tocas en diferencia, pero supongo que está bien. No sé por qué me estás relajando en c***. Esto está divertido. Es como dibujar, ¿sabes? A mí me gusta mucho dibujar y es como dibujarme la cara. Fíjate que ya me c*** la ceja. Sí, yo también. Ya, ya la c***. ¡Tanto no termino! ¡Espérate! ¡Ay, güey! Pues ve nada más, ¿qué hiciste? Yo la quiero buchona. Sí, esta. ¡Qué l***! Haz tu c***, güey. ¡Tú haz tu c***! Hazlo, güey. A gusto. ¡Ay, perdóname! Es que creo que sí me pasa de lanza. A ver. Sí, va. Joaquín. ¿Sí crees que funciona más la plantilla? Sí, fácil. No veo. Pues creo que está bien. Está bien, más o menos. ¿Sí? ¿Listo? Tiene ceja como de... Como de estrella por no. No, no, nada. De madrastra, de cada malvada. De madrastra. ¿Qué? ¿Este broche es lo que de c***? Tengo un pico ahí en el... Dios bendito. Sí, ahí está. Pero se ven más marcadas, más estúpidas, más... Se ven más feas las mías, güey. Sí, pero sí como sin... Mira, se metió un p*** acá que no sé por qué. Más acorde al vídeo, voy a utilizar este. La cosa es que no le pongan tanto pegamento. Y esto no puede ser como arrancarnos nuestras pestañas reales. A ver, pero te voy a agarrar. Sí, mira. Tengo una idea. Voy a hacer la silla para acá. Y me voy a voltear para que lo me esté sorcando. Ahora sí me está gustando, ¿eh? Con una pincita. ¿Hay una pincita ahí? No. Allá. La retiran despacio para no romperla. O sea, suena fácil, ¿no? Cierra un ojo, pero es más complicado de lo que parece. Ay, mero. Ay, mero. Déjala caer. Ay, no te quieres parar, güey. Sí, va. Estaría buenísimo esa idea. Ay, mis ojos. Estoy perro, güey. Estoy hermoso. La sombra está quedando bien. ¿A ver tu sombra? Sí. Está chido. Él sí sabe. ¿Por qué haces tú, Juárez? Feo perro, no, güey. Me gustaría estar escuchando música mientras hago esto. A ver, no, sí, ayúdame. Si no, tú me ayudas y yo te ayudo. Como un desgradado. Un atardecer en nuestros ojos. Un feliz, feliz atardecer. Tengo pulso de borracho, güey. No. No puedo, güey. ¿Ah, sí? Creo que me pasó de mierda en este café. Me estás jodiendo mi maquillaje. ¿Cómo vas? Pues yo siento que bien. Pero quién sabe en cámara cómo me ve. ¿Qué obo? Ah, qué obo. Princesa. Nada más que chula. Yo. O sea, esto me da mucha ansiedad, güey. Sí, ¿verdad? ¿Y que no había uno que iba aquí una línea abajo del... Bueno, abajo del ojo? Muy bien. ¿Qué sigue? Las sombras. Recuerden que es un tono verde. Ah, estas, ¿verdad? ¿Cómo están viendo sus ojos? ¿Sí? ¿Like? Sí. Si no me hubieras de todo... Los ojos. Blush. Haz cara de pescadito. Y aquí. Ay, ya. Ya me agüité. Hay que ponerle poquito, o sea, no... No tanto. Y lo ya con un dedo. Le puedes también soplar y así. Pero yo creo que la peor, perro. A ver. A ver. ¿Cómo ven? Que hicimos un... Igual que los otros. Súper descansada, fresca, feliz. ¿Te sientes a gusto? Me a gusto, pero tampoco me siento mal. Ah. Ahorita me la arreglo. ¿Y luego? Tienes que difuminar. ¿Con esta misma? Es que era menos. Me acabo de dar en la nariz. En el... En el hoyo del cachete, Carmen. Bueno, no hay que hacer los hoyos así, ¿no? No hay que hacerlos así, ¿no? Pues dijeron que en el hoyo. Bueno, ya no me guste. Está bien lindo, papi. Ah, me duele mi ojo. Me entró pintura. Los toques finales son los más peligrosos, ¿no? Es cuando puedes echar a perder todo tu maquillaje y ya trabajaste una hora en esto. ¿Te estás metiendo? ¿Estás bien? A ver. No, espera. Voltea, voltea, güey. ¿Puedes a lo mejor echarte un poquito de polvo translúcido para... Para difuminarlo? Para bajar del rojo. Ay, mi cara. Es que esto tiene que ser así, hermano. La vida se cuesta. ¿Te los pongo yo o qué? Yo te pinto y tú me pintas. ¿Seguro? Sí. Con ese color y tu tono de piel lenta, sí, está chido. ¡Wow! Es que me dan cosquillas. Ya, ya, ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Pero es muy diferente el color, ¿no? Espérate. Ahí es donde me da más risa. Ya casi termino. Espérate. Ah, es que me pasé de... Amiga, es que ya enséñate, por favor, que yo no muero. Y esos cuernos de vampiro, ¿qué, güey? Oye, ¿se te ve bien? Gracias, ¿no? Ahí está. No es igual, pero se asemeja. Yo creo que si hubiera practicado más el delineado, yo creo que sí hubiera pisado los talones. No. Y pues yo dije, no, pues voy a llegar y lo voy a hacer fácil, ¿verdad? Pero no, o sea, estando aquí es otra cosa totalmente distinta. Para hacer mi primer maquillaje yo creo que lo hice bien. Sí, por eso. Pero sí hay ciertos detalles que me quedaron acá medio motracos, ¿no? Por ejemplo, eso del labio. Estoy feliz porque me salió bien, o sea, no me salió tan mal, güey. Yo siento que me maquillé así como muy estilo... Como vaselina, como muñecas que daban miedo de porcelana. Muñeca de porcelana. Sí, como que el labio no nuestro fuerte. De hecho, a él le quedó muy perro porque sí le quedó el degradado, como la de la chava. O sea, a mí no me quedó así. Como hombre y como cualquier persona tendríamos que valorar el trabajo implicado en toda esta cosa llamada maquillaje o arte. Si se gustan, entonces, ¿cómo se ven? No, o sea, me gustó más natural, pero no me vi tan mal como pensé que iba a quedar. Obviamente necesitamos más técnica para lograrlo. Con el tiempo uno va mejorando, ¿no? Yo sí soy una persona muy desesperada, entonces me gustó el hecho de haber hecho esto porque, o sea, sí ya te das cuenta en el por qué es que se tardan tanto. Yo creo que sí ya entiendo un poquito más a mi novia. Muchas de las cosas que hacen lo usamos nosotros como para verlo con morbo, no la respetamos en la calle. Mejor llegar a este, oye, te vi bien ese labial, oye, qué buen cambio de ropa traes. Con mucho respeto, creo que deja más y hace sentir mejor a una mujer decirle eso que empezar con tus cosas de hombre. Ay, mi ojito. Con cuidado. Ay, güey. No sé, creo que me agarré las mías en lugar de las. Duele, 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 duele. El mío no se despega tan fácil. Ay, Dios bendito. ¿Te duele? Un poquito. Ay, ay, ay. Poquito. Ya te habías acostumbrado a tus. A mis nuevas pestañas. Las voy a extrañar. ¿Fue doloroso? No, es como quitarte como un yurex. Ay, esto está bien pegado. No, es como quitarte como un yurex.